¡Hola arañitas! Les doy la bienvenida un día más a mi canal. El día de hoy estoy súper contenta porque por fin vamos a comenzar la nueva colección, que es la de princesas. Este es un fan art, así que es mi apreciación de las princesas. Y vamos a empezar esta colección con la pequeña Rapunzel. Esta mide 18 centímetros aproximadamente, está hecha con hilo de algodón de 4 hebras, por eso utilicé mi crochet de 2,5 milímetros. Y los colores que necesitamos son color piel, lila, rosado, blanco y algún tono de amarillo. Eso ustedes lo pueden cambiar si quieren hacerlo morado o el color que ustedes quieran. También necesitamos nuestro relleno, por supuesto, ojito de seguridad de 9 milímetros. Y esta Rapunzel está articulada, así que necesitamos alambre galvanizado del 16 o del 18, ambos sirven. También necesitamos cinta aislante y alicate. Les hice un vídeo donde les enseño a hacer el esqueleto de alambre, les doy tips de cómo hacerlo, cómo ponerlo y rellenar el cuerpo. Así que es súper importante que vean ese vídeo si ustedes no saben articular sus muñecas. Se los voy a dejar abajo en la descripción y en el primer comentario para que lo vean al momento de hacer su muñeca. Y aquí está la otra Rapunzel, que eso es lo que me encantó de este diseño. Bueno, todos mis diseños me encantan si son míos. Pero este Rapunzel puede cambiar su peinado. Aquí está con su trencita con flores y aquí está, como ven, con el cabello suelto. Ideal para que los pequeños puedan jugar con su muñeca o nosotros mismos para hacerle una pose bonita, para sacarle fotos y todas esas cosas. Así que espero que les guste mucho esta colección de princesas. Y si les gusta esta Rapunzel y quieren que sigamos con la colección, no olviden dejar su like en el vídeo. Y sin más que decir, nos vamos con el paso a paso. Vamos a empezar haciendo el piecito y vamos a hacer nuestro nudo de inicio y vamos a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda cadena vamos a hacer el primer punto bajo y vamos a hacer 5 puntos bajos, 1 en cada cadena. En la última cadena vamos a hacer un aumento triple, o sea, 3 puntos bajos en el mismo punto. Esto nos permite girar el tejido y ahora vamos a tejer en las hebras de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos. Vamos a terminar esta primera vuelta con un total de 13 puntos bajos. Aquí voy a marcar con este mismo hilito y vamos a empezar la segunda vuelta donde vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo punto y luego vamos a hacer 4 puntos bajos, 1 en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a hacer 3 aumentos seguidos. Ahora hacemos 4 puntos bajos, 1 en cada punto. 1, 2, 3, 4 y en el último punto vamos a hacer un aumento y vamos a terminar esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a repetir los mismos 18 puntos bajos. Vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Vamos a hacerlas bien apretaditas para que después no se abra el tejido el momento del momento de rellenar. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos y vamos a tener un total de 12 puntos en esta vuelta. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos y vamos a tener un total de 9 puntos en esta vuelta. De la vuelta 6 a la vuelta 17 vamos a tejer los mismos 9 puntos bajos. O sea, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 12 vueltas. Aquí lo importante es que solo vamos a rellenar el piecito hasta esta parte de aquí. Si ustedes ya vieron el video donde les enseñé a hacer el esqueleto de alambre, van a saber que solo vamos a rellenar hasta aquí. Si no lo han visto, véanlo, se lo voy a dejar abajo en la descripción y en el comentario fijado para que lo encuentren fácilmente. Porque vamos a necesitar que sepan hacer su esqueleto de alambre. Así que voy a seguir tejiendo y solamente vamos a rellenar hasta aquí. Y luego de que insertamos el esqueleto de alambre, ahí rellenamos el resto del cuerpo. En el último punto de la vuelta 17 voy a hacer cambio de color al rosado, que va a ser el rosado clarito para seguir con el cuerpo. Y vamos a hacer esta vuelta los mismos 9 puntos bajos, pero en color rosa. Bueno, aquí terminé la pierna y tenemos que hacer dos exactamente iguales. En la primera vamos a cortar el hilo rosado y en la segunda no, porque vamos a unir las piernas usando este mismo hilito. Entonces, al terminar la vuelta, vamos a hacer 3 puntos bajos en esta pierna para situarnos justo en la mitad. Tenemos que quedar justo en este lateral para poder unir las piernas y que queden derechitas. Entonces, ahora vamos a hacer 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Y nos vamos a unir en la siguiente pierna, también aquí en el lateral. Y vamos a hacer los 9 puntos bajos de esta pierna. Ahora vamos a tejer 1 punto bajo en cada una de las 3 cadenas que hicimos al aire. 1, 2 y 3. Y nos vamos a unir en la siguiente pierna y vamos a hacer los 9 puntos de esta otra pierna. Y ahora, por estas hebritas que nos quedaron acá en el otro lado, vamos a hacer 1 punto bajo en cada una, que son 3. Y con esto vamos a terminar la vuelta con un total de 24 puntos bajos. Ahora voy a marcar con este mismo hilito que tengo aquí y de la vuelta 20 a la 23 vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos. O sea, vamos a ir haciendo 1 punto bajo en cada punto durante 4 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta 24 y aquí vamos a trabajar tomando solamente la hebra de atrás del punto y vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 21 puntos bajos. Lo importante es que trabajen solo con la hebra de atrás porque la hebra de adelante después vamos a trabajar haciendo la faldita. De la vuelta 25 a la vuelta 28 vamos a repetir los mismos 21 puntos bajos. O sea, vamos a ir haciendo 1 punto bajo en cada punto durante 4 vueltas. En la vuelta 29 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 30 y 31 vamos a repetir los mismos 24 puntos bajos. Vamos a ir haciendo 1 punto bajo en cada punto durante 2 vueltas. Y recuerden que el cuerpo se rellena cuando ya hemos puesto el esqueleto de alambre. En la vuelta 32 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 21 puntos bajos. Bueno arañitas, hasta aquí vamos con el cuerpo. Ahora es momento de poner el esqueleto de alambre. Tienen que hacerlo a la medida de su muñeca y rellenando con mucha paciencia. Así que vean el video que les voy a dejar abajo. Y si ustedes ya se manejan con los esqueletos de alambre, hagan todo lo que ustedes ya saben. Y luego seguimos con el video. Así que voy a hacer eso y volvemos con el esqueleto ya puesto en nuestra muñeca. Bueno aquí terminé de poner mi esqueleto de alambre y de rellenar el cuerpo tal como lo vieron en el video que les dejé abajito. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo y nos toca la vuelta número 33 donde vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la última disminución de la vuelta agregué el color piel y ahora en la vuelta 34 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo y una disminución. Vamos a repetir por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Y tenemos que seguir rellenando a medida que esto se va cerrando. Ahora vamos a hacer la vuelta 35 donde vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 9 puntos bajos. En la vuelta 36 vamos a repetir los mismos 9 puntos bajos. En la vuelta 37 ahora ya vamos a empezar a hacer la cabecita, entonces ahora vamos a hacer un aumento en cada punto. Como teníamos 9 puntos tenemos que terminar esta vuelta con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 38 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esa misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 39 vamos a hacer la secuencia de 1 punto bajo, 1 aumento, 1 punto bajo, 1 aumento por toda la vuelta y al terminar debemos tener un total de 36 puntos bajos. De la vuelta 40 a la vuelta 48 vamos a repetir 1 punto bajo en cada punto, o sea, vamos a repetir los mismos 36 puntos bajos durante 9 vueltas para darle la altura a la cabecita. Bueno, aquí terminé las 9 vueltas de la cabecita y puse los ojitos entre la vuelta 44 y 45 con 7 puntos de separación entre ellos. Y ahora vamos a seguir cerrando la cabecita, toca la vuelta número 49 y vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta número 50 donde vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos y vamos a rellenar un poquito ya la cabeza para seguir cerrando. Ahora vamos a hacer la vuelta 51 donde vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 52 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo y una disminución por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y terminamos de cerrar la cabecita con la aguja. Aquí terminé y ahora vamos a cerrar con la aguja tomándole parte de adelante del punto y apretamos y así tenemos que pasar por todos los puntos de la vuelta. Y bueno arañitas, aquí está terminado el cuerpo base de nuestra Rapunzel, así que nos vamos con las siguientes partes. Bueno, ahora le vamos a dar algunos detalles al cuerpo de nuestra muñeca y vamos a hacer el cuellito con color blanco. Y luego, justo en esta línea donde está el cambio de color, de rosa a color piel, aquí no se ve mucho porque tengo puesta luz blanca. Pero en la línea donde hicimos el cambio de color, ahí nos vamos a enganchar con el color blanco. Y con mucha paciencia, porque quizás va a costar un poquito, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto de esta vuelta. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el primer punto bajo que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y vamos a cortar la hebra cortita porque simplemente la vamos a esconder con la aguja. Y así queda el cuellito. Y es el detalle ahí de nuestra Rapunzel. Bueno, ahora vamos a hacer la faldita de Rapunzel y como les mencioné, vamos a trabajar en esta fila de hebras que nos quedaron disponibles. Entonces vamos a girar nuestra muñeca y vamos a ponerla con los pies hacia arriba. Aquí está el desfase del tejido en espiral. Me voy a conectar aquí, en la segunda hebra. Y ahora me voy a enganchar con el color lila. Y vamos a ir haciendo un punto bajo en cada hebra disponible. En esta vuelta eran 24 puntos, así que tenemos que tener 24 puntos bajos en esta vuelta. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el primer punto bajo que hicimos y vamos a empezar la vuelta número 2, donde vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir esa secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos a empezar la tercera vuelta de la faldita y vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 36 puntos bajos. Ahora vamos a empezar la vuelta número 4 de la faldita y aquí vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta y al terminar vamos a tener un total de 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas repitiendo los mismos 42 puntos bajos, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas. Bueno, ahora vamos a hacer la última vuelta de la faldita donde vamos a hacer los vuelitos y vamos a hacer la siguiente secuencia. En el primer punto un punto bajo, en el segundo punto un punto medio alto, en el tercer punto un punto alto, una cadena y un punto alto, en el cuarto punto un punto medio alto, en el quinto punto un punto bajo y en el punto número 6 un punto deslizado. Entonces, nuestra secuencia es múltiplo de 6, o sea ocupa 6 puntos bajos de la base y como la falda tiene 42 puntos, le tienen que salir 7 de estas vueltitas y van a terminar exactamente aquí al inicio de esta vueltita. Y aquí terminé mi secuencia número 7 con un punto deslizado, entonces aquí mismo voy a hacer una cadenita y voy a cortar la hebra cortita porque solo la vamos a esconder con la aguja. Y así está lista la faldita de nuestra Rapunzel. Ahora vamos a hacer los bracitos, vamos a empezar con el color piel y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos nuestro anillo y en la segunda vuelta vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto. En el último punto de esta segunda vuelta vamos a hacer el cambio de color al rosado, que es el mismo con el que hicimos el cuerpo, y vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos, pero con color rosado. En la vuelta número 4 vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos, pero vamos a trabajar por la hebra de atrás del punto, porque después por la hebra de adelante que nos queda libre, le vamos a hacer una orillita a la manga. Y ahora de la vuelta 5 a la vuelta 10 vamos a repetir los mismos 6 puntos bajos, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 6 vueltas, y los bracitos no van a ir rellenos porque después les vamos a poner el alambre. Si ustedes no quieren hacer su muñeca con esqueleto de alambre, porque es para niños pequeños o algo así, simplemente rellenan como rellenamos siempre las piezas. En el último punto de esta vuelta vamos a agregar el color lila, y vamos a hacer la vuelta número 11 con este color, y aquí vamos a hacer un aumento en cada punto. Como teníamos 6 puntos, al terminar esta vuelta debemos tener un total de 12 puntos bajos. De la vuelta 12 a la 14 vamos a repetir los mismos 12 puntos bajos, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante 3 vueltas, y con esto logramos el efecto de la manga globito para nuestra muñeca. Ahora en la última vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y vamos a cerrar para que quede un poquito abierto, y le dé espacio para poner el alambre después cuando armemos la muñeca. Al terminar hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, una cadenita, y dejamos la hebra para coser, y así queda un poquito abierto para después poner el alambre. Ahora vamos a hacer la orillita de la manga y vamos a trabajar en las hebras que nos quedaron libres acá, nos vamos a enganchar con el hilo blanco, y vamos a hacer un punto bajo en cada hebra por toda la vuelta. Al terminar la vuelta nos vamos a enganchar en el primer punto que hicimos, y vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita, y cortamos la hebra cortita simplemente para esconderla con la aguja. Y así está terminado el bracito, y tenemos que hacer dos iguales. Aquí está el otro. Dos iguales. Bueno, ahora vamos a hacer el cabello de nuestra Rapunzel, y vamos a empezar con anillo mágico de seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ajustamos nuestro anillo mágico, y en la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos, o sea, vamos a tener un total de doce puntos bajos. En la vuelta número tres vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, por toda la vuelta, y al terminar vamos a tener un total de dieciocho puntos bajos. En la vuelta número cuatro vamos a hacer la secuencia de dos puntos bajos, y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta, y al terminar vamos a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número cinco vamos a hacer la secuencia de tres puntos bajos, y un aumento. Vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta, y al terminar vamos a tener un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número seis vamos a hacer la secuencia de cuatro puntos bajos, y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta, y al terminar vamos a tener un total de treinta y seis puntos bajos. En la vuelta número siete vamos a hacer la secuencia de cinco puntos bajos, y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta, y al terminar vamos a tener un total de cuarenta y dos puntos bajos. Ahora vamos a tejer cuatro vueltas, repitiendo los mismos cuarenta y dos puntos bajos, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto durante cuatro vueltas. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer los mechones de cabello, y vamos a empezar haciendo un mechón de cuarenta y un cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo, y luego vamos a hacer puntos medios altos, uno en cada cadena hasta el final, y son un total de treinta y nueve puntos medios altos. Aquí terminé mi mechón de cabello, y es súper importante que cuando terminemos, aquí en la base nos vamos a saltar un punto, no nos vamos a enganchar aquí, sino que nos vamos a enganchar en el siguiente. Porque nuestra base tiene cuarenta y dos puntos bajos, y tenemos que hacer un total de veintiún mechones, entonces cada vez que terminemos un mechón, y nos enganchemos en la base, nos vamos a saltar un punto, y nos vamos a enganchar en el siguiente. Entonces, tenemos que repetir tres mechones de este mismo largo, y los demás mechones se los voy a dejar anotados aquí, son tres mechones iguales que este, de cuarenta y un cadenas, luego vamos a hacer tres mechones de cuarenta y seis cadenas, un punto bajo y cuarenta y cuatro puntos medios altos, luego tres mechones de cincuenta y un cadenas, un punto bajo y cuarenta y ocho puntos medios altos, luego tres mechones de cincuenta y seis cadenas, un punto bajo y cuarenta y cuatro puntos medios altos, luego tres mechones de cincuenta y un cadenas, un punto bajo y cuarenta y ocho puntos medios altos, tres mechones de cuarenta y seis cadenas, un punto bajo y cuarenta y cuatro puntos medios altos, y los últimos tres mechones de cuarenta y un cadenas, un punto bajo y treinta y nueve puntos medios altos. Recuerden, se los voy a dejar anotados aquí, ¿Y por qué? Esto es súper tardado, ¿ya? Yo aquí me adelanté, por supuesto, ya lo hice, estuve toda una tarde tejiendo este cabello para nuestra Rapunzel. Entonces, importante saltar un punto bajo cada vez que nos unimos para hacer el siguiente mechón y tenemos que terminar con un total de 21 mechones. Y así va a estar listo el cabello de nuestra Rapunzel. Por último, vamos a hacer este hilito para amarrar el cabello, hacerle la trenza. Y aquí simplemente hice una cadeneta de 100 cadenas y lo corté. Y las florcitas, muy pequeñitas, vamos a hacerlas iniciando con un anillo mágico. Y tenemos la primera cadena y vamos a hacer la segunda. Vamos a hacer un punto medio alto dentro del anillo mágico. Luego vamos a hacer dos cadenas y nos enganchamos nuevamente al anillo mágico con un punto deslizado. Y ahí tenemos un pétalo, tenemos que hacer cuatro. Dos cadenas, un punto medio alto, dos cadenas y un punto deslizado. Al terminar, hacemos una cadenita y dejamos hebra larga para poder coser después las florcitas en nuestra cadeneta. Quedan así. Y la vamos a poner. Hice cinco. Y las puse así, las cosí aquí. Y con esto luego vamos a amarrar la trencita de Rapunzel. Así que ahora vamos a empezar a ensamblar nuestra muñeca. Lo primero antes de armar la muñeca es que tenemos que pasar el alambre. De todas formas, en el video del esqueleto de alambre ahí les explico detalladamente cómo hacerlo. Entonces aquí simplemente paso el alambre donde van a ir los bracitos y en este espacio que dejamos, ahí voy a meter el alambre. Lo voy a medir hasta que llegue a la manito. Y corro esto hacia acá y con este hilo vamos a coser por todo alrededor. Cuando esto ya lo hemos cosido, vamos a medir el alambre, lo cortamos y ponemos el siguiente bracito y lo cosemos. Así que voy a ir a hacer eso ahora antes de seguir con los detalles. Bueno, aquí ya uní los bracitos y también hice la carita. Como siempre les digo, hágalo como a ustedes más les guste. Yo simplemente paso el hilo negro sobre el ojito y hago una pequeña pestañita. Si ustedes quieren hacerle más pestañas, si quieren hacerle boquita, lo que quieran. Eso, como siempre les digo, queda a gusto de ustedes. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el detalle de la parte de aquí adelante. Vamos a contar los puntos y vamos a utilizar los dos centrales. En este caso son estos dos. Entonces voy a engancharme aquí en estos dos hilos. Ahí pasé el hilito y no vamos a anudar ningún extremo del hilo porque ahora vamos a ir cosiendo con los dos extremos del hilo. Entonces ahora me fui dos puntos hacia abajo y vamos a formar una X. Entonces este hilo va a ir hacia acá y este hilo va a ir hacia acá. Ahí formamos la cruz y para no estar enhebrando cada rato y sacar uno por uno los hilos, puse este imaginariamente hacia arriba. Y con este mismo ahora nos vamos a cruzar hacia abajo para formar otra X. Y la última, dos puntos más abajo y aquí voy a salir dos puntos hacia el lado. Y me voy a devolver a este punto de inicio y voy a tirar este hilo hacia atrás para luego esconderlo. Y voy a seguir con el otro hilo. Entonces con este me quedé aquí arriba, voy a irme hacia arriba y voy a salir aquí abajo. Y ahí formé mi primera cruz. Entonces ahora voy a hacer la siguiente. Y la última hacia acá abajo, donde hicimos la línea de acá abajo de dos puntos, en este extremo. Ahí nos vamos a enganchar y vamos a llevar el hilo hacia atrás para esconderlo. Y así queda terminado el detalle. O sea, si ustedes quieren hacerlo de otra forma, son tres cruces y le hice una línea abajo y arriba. Y así queda listo el detalle del vestido. Bueno, ahora por último vamos a poner el cabello y vamos a dejar la hebra de unión hacia abajo porque los mechones más largos están en la parte de arriba. Y necesitamos que queden todos más o menos del mismo largo. Porque si lo ponemos al revés, van a quedar todos de diferente tamaño, ¿ven? Entonces la hebra del final nos tiene que quedar hacia abajo y así los mechones van a quedar parejitos. Entonces así la vamos a poner en la muñeca. Los tres mechones más largos los vamos a dejar hacia el lado derecho, como haciéndole una partidura al medio. Así. Y estos otros van a ir acá. Entonces yo le hice un peinado base que son tres mechones acá cosidos y cuatro de acá hacia atrás. Y estos dos van a firmar así. Que van a ir cosidos acá atrás. Entonces el peinado de la muñeca va a ser así. Entonces en la parte izquierda son tres mechones hacia atrás y con este voy a firmar aquí atrás. Y acá son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y estos dos apoyan acá atrás. Entonces ahora vamos a coser este peinado y luego ya le podemos hacer su trencita a nuestra muñeca. Bueno, aquí terminé de coser el cabello y voy a utilizar el mismo hilito que me sobró para hacer unas pequeñas cejas. Entonces voy aquí a hacer su cejita. Entonces así está listo el peinado. Y la gracia de este peinado es que pueden jugar con su muñeca. Pueden tener el pelo suelto o de aquí mismo le vamos a formar la trencita. Como ya tenemos estos mechones hacia acá, simplemente vamos a hacer los tres. Ahí, tres mechones y le hacemos su trencita a Rapunzel. Entonces aquí ustedes le ponen la tirita con las flores. ¿Ven? Y así queda... Uy, se me escapó un mechón aquí. Y así queda su peinado. Entonces esta la voy a dejar con el pelo suelto. Y aquí está la otra con su trencita. ¿Ven? Está un poco desarmada porque lleva muchos días guardada. Pero esa es la idea, acomodar ahí sus florcitas. Entonces para jugar, sobre todo para las niñas que quieren cambiarle su peinado, simplemente le desarman esto. Y su Rapunzel puede tener el pelo suelto. Entonces ahí está lista. Esta tiene un poquito de rubor en las mejillas. Y esta me faltó ponerle. Yo creo que después le voy a poner porque me gusta que tengan eso. Así que aquí están terminadas. Están hechas con distinto material. Por eso también quedaron un poco diferentes de tamaño. Pero este es el resultado, así que espero que les haya gustado. Si quieren más princesa recuerden dejar su like. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.